¡No puede ser! ¡Hemos tenido un apagón! Tranquilízate, Brina. Dame la mano. ¿Cómo? Si no te veo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Mal, gracias. ¿Usted? Bastante mal también, gracias. Espero verla pronto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero yo qué sé. ¿Piensa? Pero es que no lo sé, no, no, no. ¡Piensa! Este chico está tocado. ¿Existen secretos entre nosotros? De verdad. De verdad. ¿Puedo preguntarles algo? ¡Sí! ¿Por qué me gritan? ¡No estoy sordo! He de decir que Clea era fea. ¡Fea! Tenía los dientes como la valla de un parque infantil. Amarillos y puntiagudos. ¡Clea! ¿Clea? ¿Sorprendido, Brin? ¡Clea! No entiendo nada de lo que está pasando en esta casa. Es que esta es una casa muy rara, en la que todo puede pasar. ¡No entiendo nada de lo que está pasando en esta casa!